Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Nos preocupa la salud no solamente de las personas que trabajan en la plaza, sino de las personas que ingresan a comprar los alimentos. Así que hoy lo que estamos haciendo es hablando con la gente, escuchando con la gente para implementar las medidas de bioseguridad entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Emprendimiento y los comerciantes. Ustedes se han dado cuenta que en otras ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, han cerrado las plazas de mercado. Nosotros no las vamos a cerrar siempre y cuando se apliquen los protocolos de bioseguridad. Que hayan personas encargadas de controlar el ingreso para que la gente entre a la plaza de acuerdo con el pico y cédula. Que hayan personas encargadas de tomarle la temperatura. Que hayan personas encargadas de velar la desinfección para el ingreso. La propuesta nuestra era cerrar varias puertas para controlar el ingreso, pero los comerciantes han expresado la disponibilidad de ayudar a controlar el ingreso y la salida y a conservar las medidas de bioseguridad. La administración tiene previsto hacer unas inversiones en los próximos meses de hacer el alcantarillado de la plaza, hacerle la pintura general y recuperar el techo para evitar las goteras. De hecho, desde el primero de enero que nos posesionamos hasta hoy, hemos recuperado la movilidad en la plaza, hemos recuperado las vías alrededor de la plaza y hemos implementado muchas medidas de aseo, tanto que hoy hay una mayor movilidad. Así que nuestra presencia es para buscarle alternativas de solución a las medidas de bioseguridad y a los protocolos que vamos a implementar. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.